Hola que tal muchachos, estamos en el segundo día de grabación, nuevamente fuimos llamada por la productora, estoy haciendo este mini documental de la vida de un extra que puede ser tu vida, la de ella también, que hay varias mujeres sectas, dobles de acción, dobles, en fin, vale, así que ahora estamos almorzando rápidamente, ya una cosa pero super express y nos vamos de inmediato a la grabación, dirección, locación, viña del mar Valparaíso, así que eso es, seguimos, después comentándole un poco más de este pequeño mini reality de la vida de un extra, chao chao, almorzar. Ahí están dando las indicaciones y toda la onda, vale. Ya, ok, estamos en el hotel Los Kikis, vale, estamos super camuflados porque si no, que nos van a retar, ya, y creo que, y no grabáramos, pero estamos haciendo lugar para que usted, para que cachen como ese, las un cordial las grabaciones, lo que va a ser en las campas, vale. Ya, están preparando toda la escena, ya. Esto es lo que no se ve, cabros, lo que no se ve. Y ahora, ¿dónde están? No, no, no. No, 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 no. La Biblia ¡Gracias, guía! ¡Vamos a hacer un ensayo para el área! ¡Una, dos, tres! ¡Acción! ¡Archid! ¡Gracias, guía! ¡Vamos a hacer un ensayo para el área! ¡Una, dos, tres! ¡Acción! ¡Archid! ¡Gracias, guía! ¡Gracias, guía! Ya chicos, ahora nos tiraron dentro del auto. Están las cámaras, las tomas. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Así que esto es como se graba una teleserie. Los extras, los gritos y cuantas cosas. Me tengo que quedar en el auto porque tengo que salir de este auto, abrir esa puerta, quedarme acá un rato e irme para atrás. ¿Ok? Y eso es lo que tengo que hacer yo en esta toma, ¿ya? Yo en el auto. Mi acción es bajar, quedar mirando, ponerme atrás del auto. Esa es mi acción, nada más. Ya, vamos a hacer otra toma, chicos, con las cámaras que han cambiado de posición. Por ahí hay una cámara. Cambio de posición. ¿Vale? Ahí tenemos más cámaras. Así se graba parte de una teleserie. Ya, ahí ya son las chiquillas que estuvieron en la parte de los sectas de todo el griterío. ¿Vale? Ahí están descansando un poco del griterío que se mandaron en el alto. Ya, muchachos. Lo que ustedes están viendo ahora son los autos que se usaron para las tomas y los que se van a seguir usando más rato. ¿Vale? Así que vamos a recorrer. Bueno, son autos de la época, ¿ya? Así que estos autos cuesta mucho encontrarlos, ¿ya? Así que vamos a hacer un recorrido para que los ubiquen un poquito más, ¿ya? Estos son los autos que se usaron para la toma recién, ¿ya? Son autos, como se dice, de colección. ¿Vale? Ya, la escena que tenemos que hacer es súper sencilla. Tú va ahí, tú va ahí con nosotros. ¿No va ahí ahora? ¿No? ¿Sarimos solos nomás? Ya, yo salgo con mi compañera. También sale la dama. Tenemos que salir por ahí. Vamos a despedirnos del hotel. La cámara está por el lado de ella. Nosotros nos vamos. ¿Está bastante complicado? Sí, está súper complicado. Está bien, chesadísimo. Es el mundo. Ya, bien. No, si de repente se pasa bien, de repente se cansa. Ya, esta es la espera de los botones. Así esperan los botones y la acción. Estamos trabajando con ustedes. Sí. Y a otros botones más de la serie nocturna, anotando Face. ¿Ok? Un recuerdo. ¿Y tu amiga de qué va te eres? De Barcelona. Barcelona. Ok. Ya, pues eso es. Bueno, junto a mis compañeros, vamos a olvidar también un saludo a todos los setes que trabajan en diferentes locaciones para esta televisión de Canal 13. Así que ahí, pues, lanzadito, pero igual para... Están montando lo que es un grip, ya que para hacer tomas de movimiento, ya se demora bastante, ya llevan como más de 40 minutos montando esto. La toma puede durar un buen rato, según hasta cuando resulte, él me comentaba. Así que le agradezco la gentileza. Esta es la nocturna que se viene en Canal 13, para que le esperen. Esto es un pequeño paquistate del documental que estamos haciendo de cuál es la vida de los setas y los actores de televisión y de cine. Listo, hemos terminado. De grabar junto a mis compañeros, seco, están bien acá en el Hotel Oquí. Ya cabrón, que estén bien, están mis compañeros subimos al bus. Nos vamos. Chao.